Mamá, ¿viste esa canción que dice El que no hace palmas se sienta en el pelado? El que no hace palmas se sienta en el pelado Bueno, ¿vos me ves haciendo palmas? Mamá, me voy a la cancha ¿A ver a Boca? No, a ver Osvaldo Mamá, ¿viste la remera que me compraste para mi cumpleaños? La voy a cambiar La voy a cambiar por una más ajustada Más corta Más rosa Más collera Mamá, ¿viste que ayer sábado fui a bailar? La pasamos bárbaro Entramos primero en seguridad Me conoce, me saluda Pasamos, no pagamos la entrada Vamos a la barra, nos tomamos unos tragos Unos cubas libres Saludo a un amigo, me transo a dos vagos Sigo para el baño Vuelvo para el otro lado Me transo a otro tipo Mamá, ¿viste esa botella de agua que no encontrabas? Bueno, parece que la encontré Más corta Never calla TLo 장ba 40 40 22 50 90 50 50 80 Где 50 45 50 ische